Llegaste antes de lo que esperaba Fue una sorpresa, no lo imaginaba Pequeño, perfecto y frágil Eres mi bebé, todo lo que añoro Temía tocarte, temía lastimarte Pero cada parte de mí quería acariciarte Te pensaba en las noches anhelándote a mi lado Esperaba en la mañana un día más soleado Milagro de la vida eres Mi esperanza, mi sonrisa eres Mi presente en mil canciones eres Mi milagro, mi mañana eres Maleko, ¿por qué te gusta subir las escaleras, hijo? Y sentí que me querías de nuevo a tu lado Aún necesitando de muchos cuidados Querías mis caricias, mi voz y mis besos Querías como yo quiero Y por eso hoy vengo Te doy todo mi amor En cada abrazo, en cada minuto que paso a tu lado En cada canción que canto en el día Mi amor, mi amor, mi amor, mi tesoro, mi milagro de vida Milagro de la vida eres Eres mi esperanza, mi sonrisa eres Mi esperanza, mi sonrisa eres Eres mi presente en mil canciones eres Eres mi esperanza, mi sonrisa eres Y eres mi esperanza, mi ser